Hola, mi nombre es Daniel, soy el encargado de respuesta a incidentes de Access Now y nuestra organización trabaja específicamente en la defensa de derechos digitales. Access Now es una organización que defiende los derechos digitales, especialmente de las personas en más vulnerabilidad alrededor del mundo. Trabajamos principalmente con tres brazos de trabajo, uno en la parte de políticas públicas, otro en la parte de abogacía o campañas y uno en la parte técnica, que es justamente donde yo me desempeño como encargado de la línea de respuesta a incidentes para usuarios en jefe de la sociedad civil. Trabajar con Sulabaxur realmente ha sido un privilegio y nos ha permitido a nosotros tener mucho mejor entendimiento de la realidad de las comunidades y eso es diferente porque a pesar de que nosotros colaboramos con otras organizaciones, en otras redes, realmente cuesta encontrar organizaciones con un equipo humano realmente se preocupa en conocer la realidad de las comunidades con las que trabajan. Entonces eso ha sido para nosotros beneficioso a fin de entender cuáles son realmente los problemas que existen en la base y incorporar eso a nuestro trabajo de día a día y a nuestra defensa de derechos digitales.